Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en este día día 24 de diciembre la buena mañana ya están envolviendo los tamales aquí Mayra y nuestra vecina aquí Doña Minga, bueno yo le digo Minga otro le dicen Doña Minga, otro le dicen la Abuela Minga de todas formas aquí está Mayra en compañía de Minga porque ella le está ayudando a envolver los tamales si, lo que pasa es que, bueno, ante todo buenos días a la hora que nos vayan a ver amigos bendiciones para todos los que nos van a ver pues acá estamos ya de madrugada ustedes bien saben que esto era de hacerlo bien temprano y hoy pues estamos acá ya envolviendo los tamales son como las seis y media, siete de la mañana ya por ahí nos levantamos bien de madrugada va Doña Minga vino como a las a tal vez como a las cuatro de la mañana vino ella a ayudarme acá va yo me acosté como a las a tal vez me acosté como a la una o dos de la mañana para tener todo preparado ahí pues ya estamos acá ya envolviendo ella está ya envolviendo ahí pues yo amarrando y partiendo el pollo o de la gallina como sea pero la cosa es que ya estamos acá haciendo todo ya gracias a Dios para que tipo diez de la mañana ya estén los tamales pues acá si se dan cuenta pues estamos echando de todo un poco porque acá están lo que son las pasitas pasas y ciruelas pasas y ciruelas chile es lo que estamos preparando aquí y la masa que ya está acá y el recadito miren como salió salió un poco rojito que no me van a decir los abuelitos que son garrapatas que le echaste a tú o ronrones ay señor bendito no y la verdad que el recado salió lo último igual que la masa verdad está bien delicioso vamos a ver vamos a ver dijo el ciego y no miraba nada gracias a Dios este es el recado esta es la masa ya estamos aquí ya a buena mañana ya envolviendo ese recado que le echaste ese tiene lo que es este tomate cebolla aje chile guaque chile pimiento como le dicen algunos chile guajío y chile pasa y el chile guaque es el pimiento es el que pica ese es el que pica y pues este se le echó ajo jolín pepita pepitoria pepita pepitoria y también se le echó este yo le eché canela también le eché lo que es el ajo y ya después pues lo sazonamos verdad con lo que lleva aquí lo que es saborín un poquito de consomé sal al gusto va que uno pues le pueda y pues si uno lo quiere espesar lo puede espesar con lo que es el arroz o puede espesarlo con pan con francés le llamamos acá pero dicen pirujo pirujo va pero se escucha feo dice que en México pirujo es otra palabra dice en cambio aquí en la ciudad capital solo por pirujo conocen los franceses ajá solo por pirujo en cambio en otro lado le dicen dicen la palabra piruja si pero eres una piruja viene siendo como la palabra aquí que usamos nosotros prostitutas va algo por ahí si algo por ahí parece que le dicen esa palabra pero aquí así como en distintos países diferentes formas de hablar va no todas las cosas le decimos igual así como en México o en Honduras El Salvador en Panamá Argentina Ecuador tal vez dicen otra forma Colombia en cambio aquí pirujo le dicen a los franceses va le dicen más en la ciudad capital en las panaderías solo por pirujos si ajá si todo eso es lo que lleva el tamal verdad ajonjolín ajonjolín le dije verdad pimienta pimienta digo yo lleva pepita pepitoria todo va asado verdad ahí pues yo como ya he hecho videos como preparamos el tamal por eso es de que yo ya no grabé esa parte donde pues yo ya había puesto a cocer todo aparte lo que es el tomate cebolla un chile dulce le llamamos acá va que ese le llaman chile guatillo en otros lugares va todo eso puse a cocer chile guaque y ese chile que pica verdad un poquito todo eso se pone a cocer va junto y ya después se licua ya después asado se pone lo que es como les comenté va lo que es pepita la pepitoria y el ajonjolín y canela bueno yo acostumo echarle canela y pues gracias a ella doña Minga va que pues ella me está apoyando acá igual a la masa pues le echamos este un poquito de manteca va para que tenga su saborcito también saborín también le echamos un poquito de consomé para que salgan bien suaves y deliciosos los tamales así que aquí Minga ya tiene ganada la gloria pero no la que vende tortillas tiene más gracias a Dios que ella pues me está ayudando y aunque ella también tiene que hacer sus tamalitos porque ella tiene que hacer tamales pero me está ayudando por eso es que madrugamos aquí a a movernos como decimos verdad ahí hay bastante ojo vamos a hacer unos de marrano también unos de cochino de coche de coche de auto van a pensar algunos van a desplazar los autos le van a echar una llanta una puerta del motor aquí tienen práctica para envolver si la verdad que si ya casi vamos a ir y cuánto puede matar que salir cuatro 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 pues ahí pueden observar amigos como están haciendo los tamales navideños más que todo eso son para repartir a los abuelitos porque algunos abuelitos no tienen quien les deba viven solos y así por eso como el de ti o y te da tiempo hacer los tuyos todavía todavía ya tienes práctica por eso en cambio para un principiante para hacer unos días tamales casi se va todo el día porque como no sabe qué echarle cómo hacer la masa que me da lástima matar los pollos primero piensa si los mata o no o si no compra el pollo todo ya ya asesinado pero le cuesta va que hacer así como coser las especies hay que coserlas y todo así cuesta un principio cuesta en cambio el que ya sabe ya tiene práctica ya sabe lo que le echa para que tenga buen sabor la masa la masa que no salga muy dura sino de se quiebran los dientes de una mordida a la hora que le va a morder el tamal algunos quien fue que dijo que iba a hacer tamales y vete ya va a hacer tamales y vete sanmiguel ya los hizo y dice que me estaba diciendo para que vea tu hermano que si puedo hacer otras cosas de comida yo aquí me dijo mira me dijo ya hice los tamales ya todo está listo para que mire yo para que mire aquel que soy de dios oscar para que le demuestre que si si así estaba diciendo ya vio pues un saludo a Ivete sanmiguel que ya hizo los tamalitos y sea buena mañana o un día anterior lo hizo pues me alegro y espero que le hayan quedado muy deliciosos esos tamales no se si es la primera vez que hizo tamales a guatemalteco va porque yo oí que estabas diciendo que hacen tamales de México pero verdes no se como serán esos no se como será eso bueno algunos le echan pedazo grande al tamal va algunos casi la pierna entera le echan al tamal y algunos pequeños pero si está bien porque tampoco pasarse uno que le va a echar solo la uña del pollo o de la gallina los tamales pueden ser bueno aquí los hacen de marrano de pollo de gallina de gallo de pato y de que has comido solo de esos va porque aquí hay uno que le dicen de pollo pero tamal de cuso no se porque se hizo tamal de cuso no se de cuso se hace también has hecho no solo has probado chuchito de cuso puchica esa es una combinación chuchito con cuso puchica mira los pedazos para el tamal tan grandes yo si no he probado el tamal de cuso puchica muy bien pues esperemos que salgan deliciosos tamales y que los disfruten los abuelitos y así es amigos que todo va a salir bien primeramente dios y esperemos que nos sigan apoyando amigos viendo nuestros videos no se pierdan ahí cuando vayamos a repartir los tamales verdad y pues hoy esperando en dios vaya que todo salga bien así es así es que son las 7 de la mañana y ya Mayra ya está terminado que se levantó muy temprano ay si la verdad que si está desvelada porque pues madrugué y y anoche pues dejé preparado todo y hoy pues temprano ya me ayudó con lo de la masa ya estamos partiendo acá los pedazitos para echarlo así es amigos que gracias ahí por los que apoyaron con los donativos para los tamalitos y ya saben va que ustedes nos apoyan así nosotros ponemos la mano de obra aquí así es que gracias amigos y bendiciones y hasta la próxima bendiciones amigos adiós